Hola a todos, un saludo, aquí estamos de Nemo con otro jueguecito de estos, de los viejunos. Un juego que, bueno, el compañero Ferminius le gusta rebuscar estas cosas extrañas y me lo dijo, que me lo bajara, que lo probara y eso. Y bueno, pues lo he conseguido, es un juego bastante viejo, más o menos, o sea, la generación o estilo Doom, no se puede controlar con el ratón, es decir, todo es estilo clásico. Es un juego que creo que es de Brasil, creo que se lanzó, o sea, que es una cosa, desarrollo de estos que no hay quien los encuentre, por suerte lo encontré. Y poco más, vamos a ver, creo que no se puede modificar, Maimolubense, voy a poner por aquí, no sé si se puede ver, la intro, tiene una intro cinemática, pero no sé si se puede ver Reset Game, sí, mira. Es Paco, me suena un montón esa empresa, o Spax, no sé lo que es, no sé si esto es, es francamente raro, vais a ver que el juego no es nada bueno. No sé si la música estaría en el CD, no podéis conseguir el CD, es una instalación de unos 200 megas, así que está esto, está el juego que no ocupa nada y el vídeo este que estáis viendo aquí. Debería de haber música, supongo que la pista del CD, pues sonaría, por aquellos tiempos eran CDs, con pista de audio, pero ya digo, no he podido conseguir la pista, el CD, así que no tenemos música, como tal. Hombre, es una animación bastante simplona, pero bueno, simplona, dependiendo, claro, el año del juego. No recuerdo cuál es el año porque me ha costado mucho encontrar información, si encuentro algo de información, lo pondré ahí en la descripción del vídeo. Son diseños de las naves que parecen, yo que sé, como insectos, no tienen ningún sentido, infligir el miedo en la gente, son aliens, como andan tío. Bueno, y ya está, ADES 2, busqué si había un ADES 1, pero no, al parecer no. Bueno, pues aquí, si le damos ayuda, tenemos que movimientos son los cursores, el espacio, saltar, disparar, control, ya está. Center el fin, abaixar, el A y Z para mirar arriba o abajo, y prácticamente ya está. Y después Quick Save, Quick Load, Modus Emode, F4, podemos poner un Modus Emode, no sé si funcionará. CD Music, ¿eh? O sea, no hay música. Vale, o sea que el Quick Save es F2, F3, y el F4 es el Motion Emode. Ah, vale, empezamos ya directamente, guay. Vale, F4. Look Mode. Ah, mira, nos vamos a mover. ¡Oh! Pues sí, perfecto, nos vamos a mover con el ratón, vale. Vale, va extraño el movimiento. Vale, hay como una especie de pequeño lag. ¿Qué es esto? Dios, qué cosa más tróspida. Más, más... O sea, es como... Ahí va. No, no, no. No sé por qué lo doy a recargar como si esto fuera... Un juego de ahora, ¿no? Vale, eso da igual, ¿no? Por lo que parece. ¡Wing, wing, wing! Me ha dicho uno. ¡Wing, wing, wing! ¡Wing, wing! ¡Wing, wing! ¡Wing, wing, 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 wing! ¿Hay algo que me dé salud? ¡Wing, wing, wing, wing! ¡Wing, wing, wing, wing! ¡Wing, wing, 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 wing! ¡Wing, wing, wing, wing! ¡Wing, wing, 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 wing! ¿Esto? Un algo. ¿Y esto? ¿Y esto? ¡Wing, wing, 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 ¿Y esto? Ah, mira, ahí hay algo. Esto es un botiquín de salud. Guacu, guacu. Sí, el control es muy raro. El juego es francamente extraño, ¿eh? Vale, creo que está un poco fuerte, ¿no? Vamos a bajar un poquito. ¿Puedo bajar el sonido o sin que implosione esto? Vale, creo que me he pasado un poco de bajar el sonido. Es que no quiero que se escuche excesivamente fuerte. Que parece que cuando dispara se escucha... Toma. Beer. Tengo cerveza. ¿Cómo se usa la mierda? A ver, hay una cosa de help. Abaisha. Abaisha. AZ, Center I, Abaisha, la X. Podría ser, ¿no? Es la única tecla que tenemos, ¿no? Para... Sí. Person K to the next pay. Ah, no, mira. Cloud, Pistol. Faseron, Granada. Metatron. Vale, estas son las armas. Mensaje. Check. Objetivos. AIM. Pausa. Ambient Light. Screen 6. Dice... Items. Binocular. Jetpack. PowerSheet. Night Vision. Drink Beer. D. W. La D. Si la D es... Lo que uso yo para Strafe. No, la D. Está aquí. O sea... La D es la misma que esta. ¿Qué me estás diciendo? Vale, no tengo ni idea. Y si irte aquí. La D. X. Vale. No tengo ni idea. O sea... Drink Beer. Le doy como a recargar y no... Pero no tengo... No tengo para tomarme una... Message Off. Message Off. No tengo... F4. D. Sí. ¿Y esto qué me da? No me da nada, ¿no? Vale. Bebe cerveza y... ¿Qué tal? Acabo de quitar el punto mira, ¿verdad? ¿Cómo se pone el punto mira? ¿Mensajes on? ¿Mensajes...? Aquí está. Ahí me. ¿Me vais a permitir que ponga... Voy a poner un poquito de ruido... El altavoz. Esperad que si no me muero de calor. ¿Sabes? Vale. No sé para qué vale. Aunque se escuche un poco de ruido de fondo. ¿Vale? Pero me vais a perdonar. Esperad que si no me muero de calor. Curioso. Por así decirlo. Curioso. Pero... Curioso a la vez que extraño. No puedo. Me tasco. Vico, 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 vico. Munición. ¿Por aquí? Bueno, era F2... No, F2 era salvar, ¿no? Quick save, ¿no era? F2... ¿Qué coño era salvar? F2 quick save, sí. F2 quick save. Vale. No tengo ni idea de si eso funciona. Si aparece una puta ballena, tío. Oh, doble pistol. ¿Para qué vale beber cerveza, tío? Coño de la madre. Estoy como en una nave... Estadual, ¿eh? ¿Qué coño? Tío, me pegan toques y... Me mueven. F2. Tío, parece una puta ballena. Cantos de ballena. Me mueven. Wew, wew. Vale. Francamente es raro. O sea, el engine y todo es extraño, ¿no? Me la he cargado. Me siento. Me la he cargado. Me siento. Me diences según el ninja y todo es extraño. V Felipe, yo... ...jámonos. Bienvenido, bienvenido. Que valve. Cuidado... 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 Vida... Y ahí tenemos una... Una tarjeta... Llave... Verde... Que no tenemos... Hay otra ahí... Hombre, en su momento Podría ser Que fuera interesante Armor Pero... Como cacho, si la mano, ¿no? Lo que viene por ahí El problema es que me dan los tiros y me despían el punto de mira Esta es caro, no puedo... ¡Seguro, siguro, siguro! ¡No te disparas! ¡Lleva! ¡Lleva tu arma! ¡Seguro, siguro, siguro! ¡No te disparas! Como si fuera fácil, ¿no? Hostia, esta super mal eso de que, osea, te van dando y te van moviendo Entonces, claro, no puedes apuntar porque cada tiro que te dan, tu personaje se mueve 30 balas me quedan solo Pues no se que hayan balas por aquí Estamos jodidos, eh Un tir, un tirfe nuevo Hostia, hostia Vale, ya Voy a seguir hasta que... Hasta que me quede sin... What the fuck? Voy a seguir hasta que me maten, vale No se para que le doy a la E, como de usar cosas Es jodidamente... complicado Vale, tengo sarpitas Se hace tremendamente complejo, tío Se hace muy complejo Wim, wim, ¿qué es eso? Nada Ah, mira que hay balas Venga ya, tío Venga ya, tío Vamos a morir, eh Wim, wim, wim Wim Robo, robo Robo, robo Ahí hay vida Vale Joder, tío, odioso Que te cagas Wim, wim Vale Hemos encendido algo Esto Joder, ijoder, ijoder Wil, 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 wil Wil, 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 wil Wil, wil, wil Wil, wel, wil, wil Boco, boco Por aquí Está cerrado Vale La ballena está... Esto parece como... Atajos, de eso Buah Pero esto te pierdes Enormemente Me acabo de llegar para el mismo sitio No sé dónde estoy Toma No, espérate Vale, no tengo ni idea Guau, guau Pero aquí ni nada Trojo, Luca Guau, guau Guau, guau Uff Uy, no Guau, guau, guau Guau, guau Guau, guau Guau, guau Ya, pero no me entero de nada, no sé si donde hay objetivo, aquí he visto algo. ¿Qué es esto? ¡Reviver! O sea, puedo revivir. ¿No? Por lo que parece. Esto ya lo habíamos hecho. Esto también lo habíamos hecho por aquí. Pero sigo sin tener la tarjeta. Ah, pues sí que teníamos algo verde. ¿Pero están todos muertos? ¿Por qué? Ah. ¿En serio? La puerta que no podía entrar. Federación Universal. No me he dado cuenta que ponía eso. ¿Y ahora qué? No entiendo, ¿eh? No sé dónde tengo que ir. No sé qué, colega. Estoy bien. Bueno, eso es una especie de arma arrojada. ¿Por aquí? ¿Por aquí? Es que estoy del mismo sitio. Bueno. Lo vamos a dejar, ¿eh? O sea... Me parece... Me parece... Me parece tan malo. Una cosa... Fea, fea, ¿eh? Es que no tengo ni idea de dónde tengo que ir. Por aquí ya habíamos ido antes. Vamos a ir por este. A lo mejor era por la que veníamos esta. Es que... Todo me parece tan igual. Esto no lo he cogido. O sea... Ahí está un... No lo de antes, ¿no? No tengo ni idea, tío. Se acaba de petar. Ha, 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 ha.